¡Nauromachia, abolición! ¡Nauromachia, abolición! ¡Nauromachia, abolición! ¡Nauromachia, abolición! ¡Nauromachia, abolición! ¡Nauromachia, abolición! ¡No, no, no! ¡No con mis impuestos! ¡No, no, no! ¡No con mis impuestos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No con mis impuestos! ¡No, no, no! ¡Automachia, abolición! 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 de los que van de hoy en la semana que es de la sesenta y en la semana. Es de que lo hubieran hecho, fiesta de las dos que nos retan, animales y hay tratos de serra, que hay en la taincia, nos amen y me coa, ni que está y se te hagan. Pero entendemos que todo se calificó como fiesta, que sea motivo de divorciación, que es un rito organizado que consiste en maltratar animales hasta la muerte. Si hay muertas, nadie me gusta. Pero el señor, como los señores, que se ha usado a la Sezencatáquio, porque se puede ser posible. En el caso del Estado de la España, que se ha usado a Taiwán, y hace la educación, que se ha usado hacia atrás, como la Consejería, que no hay débiles. Ahora, se hace que la calvídexea eneco doy abcáter en golondate alta no queremos coordinar entre los ayuntamientos tiene ninguna parte el ayuntamiento tiene la potestad de no alquilar sus instalaciones para espectáculos basados en el plátano ha sido hecha nunca se da por partejano y ahora también puede hacer eneco doya debe asumirse una responsabilidad señor doña, estamos en el siglo XXI usted se adapta de mirar al futuro suyas son estas frases es una de las multas de firme para avanzar es una de darle un empujón a lo que debe ser de los tierras pues bien, las botanas de todas no son del futuro sino del pasado y hacen que nuestro comillo de los tierras se termine una velocidad hoy hace una estamos en el que nadie que no hay no queremos corridas en las que se maten todos guerrero de uno, el daco de igualdin bada y el dira feste y que se se que tan gata mera que le hace destino unitar tean es de no dar la que la un se amate a rey no queremos que el ayuntamiento colabore cediendo las instalaciones municipales y espacios publicitarios y encargando una concha de oro a la mejor faena se se que el daco ya que hubo empezada que empresa privato a telekímena y que soy soy que empresa privato a telekímena va a dira ser pintas en lo dada faena un enari el resto mas corra y bate la mejor faena es la que nos hace la bendición no va a llegar de un día para otro y por eso es importante que perseveremos o sigamos manifestándonos que tuvimos ocho es que ricascoe que los viotxe tí que rinotxe en el tít que tarinqueta tal trato un charri que vengo este negocio que pasa es, es, es se sent que tarinqués es, 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 es se sent que tarinqués 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 se sent que tarinqués es, es, es es, es, es se sent que tarinqués es, es, es se sent que tarinqués es, es, es es, es, es se sent que tarinqués es, es, es se sent que tarinqués es, 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 es se sent que tarinqués es, 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 es